Kiko Rivera no está teniendo el comienzo de año que él esperaba. El hijo de Isabel Pantoja ha sufrido un cuadro de debut diabético que le ha llevado a cancelar su próximo viaje a México. Al otro lado del océano, el DJ iba a promocionar su nuevo trabajo junto a la cantante mexicana Patricia Manterola, un proyecto que quedará aparcado un tiempo hasta que Kiko Rivera se recupere de este susto. Y es que después del repentino ingreso hospitalario de su hija Ana, Kiko ha visto cómo su salud se ha resentido, una enfermedad con la que también ha tenido que lidiar su madre. Isabel Pantoja tuvo que ser ingresada en agosto durante uno de sus permisos penitenciarios para tratar su diabetes y sus problemas de riñones. El propio DJ ha sido el encargado de confirmar la información en su cuenta de Instagram al publicar el comunicado que su discográfica ha remitido a los medios de comunicación. Insolence Record comunica la cancelación del viaje previsto por Kiko Rivera el 23 de enero y hasta el 30 de enero de 2016 a Ciudad de México. La causa de la cancelación del viaje es la siguiente. Kiko Rivera presenta un cuadro de debut diabético, según el parte médico que se adjunta a este comunicado, al que además se añade la no recomendación de viajar al extranjero. Kiko Rivera se encuentra bien, descansando en su domicilio, aunque en observación. Aún así, Kiko descansa en casa con la mejor compañía, la de su hija recién nacida. Y con esta imagen nos lo ha hecho saber a través de su cuenta oficial de Instagram. Un duro varapalo ahora que su carrera se encontraba en alza tras el lanzamiento de su videoclip Sangre Caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!